Ayer les presenté un audio de la periodista dominicana radicada en Puerto Rico, Iris Figuereau, sobre cómo está la comunidad dominicana en Puerto Rico y Estados Unidos y en otros lares de molesta con el gobierno por el abuso, porque realmente es un abuso que ha cometido el gobierno al obligar a su gente a pagar un impuesto por venir a su país. Eso es una cosa deprimente. El gobierno se ha inventado un impuesto por decreto, oigan ustedes, eso está prohibido, solamente el Congreso puede emitir mediante ley impuestos. El gobierno no puede crear impuestos por decreto, pero por decreto el gobierno, ustedes saben que el extranjero aquí, cuando viene de visita, tiene que comprar lo que se llama una tarjeta de turista, que vale 10 dólares, a la entrada al país. Pero el extranjero, pero usted que es dominicano, tenga que para visitar a su gente, a su tierra, usted tenga que comprar una tarjeta de turista también. O sea, eso es una cosa abusiva, arbitraria, vergonzosa. Un presidente como Danilo, que se cansó de prometer a la gente que vive fuera de este país, que es la segunda fuente de ingresos de divisas, las remesas. A esa gente que le prometió que iba a hacer cosas en su beneficio, ahora le mete un impuesto, para poder visitar a su país, esa gente tiene que pagar como si fuera extranjero. Entonces, el día de ayer, Iris, que es dominicana, y que está indignada, y que es periodista, y que es receptora de la molestia de la gente, ella tiene un programa de radio, y la gente le dice todos los días, ella me escribió, me mandó un mensaje de voz por WhatsApp, que yo quise publicar aquí. Yo voy a repetirles a ustedes lo que dijo Iris, y después voy a explicarles la manera como el gobierno quiso ponerle la tetera a la gente con este asunto. Vamos a verlo. Hola, periodista Iris Figuereo. Quiero que, por favor, conociendo tu alcance a nivel internacional, y sobre todo el prestigio que desde el país mantiene, darle carácter al asunto del decreto que entró en vigencia, donde se le cobra 10 dólares a turistas y a dominicanos, a todo el mundo, a todo el que ingrese a la República Dominicana, de manera directa a través del ticket aéreo. Esto es un impuesto adicional a todos los que ya tienen los boletos aéreos, donde incluso hay un dólar que va exclusivamente a diferentes personas o personalidades de ese país, incluyendo a los dueños de aeropuertos, a militares, al caso de los tucanos. Hay 20 mil impuestos que llevan los boletos aéreos. Estos 10 dólares nos afectan directamente a todos los dominicanos, no solamente a los del exterior, sino también a los dominicanos que residen en el país. Porque también es cierto que la mayoría de nosotros, los que vivimos en el extranjero, vivimos comprándole los tickets a nuestros familiares que viven en República Dominicana, e inclusive amigos y demás, porque de una u otra forma uno trata de colaborar. Pero esto no es un error ni es un tema sencillo. Por eso quiero que lo trates con el carácter y la responsabilidad que te caracteriza para que se conozca realmente que esto no es un error. Y que no es verdad que la DGI va a devolver esos 10 dólares a cualquiera de los que compremos tickets en el exterior, porque se convertiría en un caos. Ellos no tienen forma de cómo devolvernos, porque la mayoría de gente, muchos de los que compran no tienen cómo reembolsarnos, van a volver al país, no van a coger una semana para llegar a República Dominicana e ir a perder tiempo en una cola, en una fila a que le devuelvan ese impuesto. Esto es muy serio, es muy serio, porque viene a ser otro de los grandes casos del gobierno para tapar el déficit fiscal que tiene y los grandes empréstitos en lo que ha asumido y sobre todo la corrupción en la que se encuentra envuelto, donde se enriquecen y se mantienen ahí independientemente de todo. El gobierno ha embarcado a la DGI en una camisa de once varas en ese sentido, porque la DGI no es la que ha resolutado eso. Lo incluyó en una norma, porque así el gobierno lo decidió y el presidente emitió un decreto ordenando eso. en violación de la Constitución de la República que le prohíbe el presidente al Ejecutivo establecer impuestos. Si el Ejecutivo quiere establecer algún impuesto, lo que hace es que lo manda al Congreso y ahí se discute y el Congreso lo aprueba. ¿Qué establece ese decreto? Bueno, dice, si yo soy dominicano y estoy en Nueva York, por ejemplo, y compro un pasaje, yo ahí mismo la línea aérea me tiene que cobrar 10 dólares en el ticket, 10 dólares para una tarjeta de turista. ¿Qué pasaba antes? El extranjero que venía a este país en el aeropuerto, cuando iba a entrar, compraba una tarjeta de turista. El extranjero, el que venía de turista aquí, compraba esa tarjeta de 10 dólares. Ahora el gobierno dispuso que esa tarjeta la tienen que comprar no solamente los extranjeros, sino todo el que compra un pasaje fuera de aquí para venir para acá. ¿Verdad? Incluyendo al que es dominicano. Pero esa tarjeta ya no la pueden comprar en el aeropuerto. Cuando llega esa tarjeta, desde que usted compra el pasaje allá, la línea aérea está obligada a cobrarle su pasaje más ese impuesto. Entonces, de una manera demagógica y responsable para engatusar a la gente que vive fuera de este país, el gobierno ha puesto una norma que cuando usted compre un pasaje allá, si usted es dominicano, a usted dice que se le pueden devolver esos 10 dólares. ¿Y cómo dicen ellos? Oiga, usted entra a la página web de la DGI, usted escanea su pasaporte, usted, si usted compró su ticket con una tarjeta de crédito, entonces ellos en, qué sé yo, cuánto, tres semanas, revisan y entonces le acreditan los 10 dólares a su tarjeta de crédito. Oigan ustedes, ellos saben, número uno, que la mayoría de la gente, no es verdad que va a tomarse la molestia, de ir a escanear su pasaporte, o sea, ellos lo saben, para ir a pedir un reembolso de 10 dólares, ellos saben que la mayoría o una buena parte de la gente que compra un ticket en Nueva York, en Boston, en cualquier parte para venir para acá en España, no lo compra con tarjeta de crédito necesariamente, lo pagan en efectivo, ¿verdad? Pero ellos saben además que la gente no confía, entonces de cada 100 personas que compre un ticket para venir aquí, supóngase que uno o dos reclamen, los otros 90 y pico tienen que pagar para venir a su propia tierra, y nosotros nosotros aquí se venden como decía Iris, el ticket más caro del mundo, porque aquí la mitad del ticket aéreo es de impuesto para el gobierno, pero la desvergüenza más grande es un presidente que les ha prometido a esa gente que vive fuera de aquí, que hay que ayudarlos a cambiar de vida, que les agradecemos mucho a ustedes porque ustedes constituyen la segunda razón, la segunda fuente de ingresos de divisas del país con la remesa y ahora tenga el descaro de meterle un impuesto así, porque como no es ni siquiera por los 10 dólares, es que es una vergüenza y un golpe que le dan en el corazón a un dominicano que le dicen que tiene que pagar un impuesto para poder ser turista en su propia tierra, para usted venir a pisar su suelo usted tiene que pagarle al gobierno para que se los roben, eso es el colmo, eso es un extremo, vamos a la pausa, y vamos a la pausa,